Hoy es un día muy importante para nosotros en Escaña, Argentina. Estamos cambiando vida, estamos ayudando a reducir esa brecha de género que hay en sectores como los que nos manejamos nosotros, el transporte de carga. Bueno, estamos aquí iniciando la última etapa, el último camino, el último esfuerzo de este programa de conductoras, de este programa de formación profesional que lo que busca es convertir a 12 mujeres en verdaderas profesionales del transporte. Donde ahora vamos a comenzar con la parte más de formación, más dura, donde van a pasar por el simulador, en la Fundación para el Transporte, donde van a tener la oportunidad de hacer horas de manejo en camiones reales, en la pista de prueba. Las chicas ya comenzaron con la parte práctica técnica, pero antes tuvieron dos semanas de capacitación virtual, con el fin de brindarle herramientas técnicas para que puedan salir mejor a su vida profesional. Este programa para mí es una gran oportunidad, es una puerta que se abre y estoy con todas las expectativas para que salga lo mejor posible. Aprovechar a full todo, aprender y lo más importante, crecer. Esto ha producido un gran cambio en mi vida. La chance de vivir todo esto, de tener gente como ustedes al lado, que son preciosos, es tocar el cielo con las manos, estar acá. Aquí, hoy el puntapié, en las instalaciones de Scania Argentina, en el distribuidor, las 12 chicas ya están listas para abrazar este desafío. Suerte para todas y un gran abrazo de parte de toda la familia Scania. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!